Para nosotros, mira, un día maratónico. Recién volvimos de Purmamarca, participamos del acto con el presidente. El presidente nos recibió y ahora nos visita el vicepresidente. Es un espaldrazo muy bueno que visite la provincia para que se empape de lo que está ocurriendo en Salta, me parece muy positivo. Más allá del espaldrazo, yo tengo el convencimiento de que va a ser el vicepresidente. Es muy bueno tener esa cercanía con él, porque creo que a través de él, en el Ejecutivo, vamos a poder traer seriamente muchas soluciones para Salta. Me ha parecido un muy buen gesto que venga, habiendo otro acto acá cerquita nada más. Así que muy lindo. Diputado, ¿usted coincide con la mirada del senador Pichetto en que no va a ser necesario ir a un balotage que se va a ganar en primera vuelta? Tengo la sensación de que estamos creciendo mucho, vos sabés que estamos recorriendo mucho la provincia y me pasa que en cada rincón de la provincia hay una patita o una gran pata del Estado asentado. Esto es, ahí se vienen obras nacionales, la gente empieza a entender esta mecánica que este cambio es esto, pequeños pasos hacia un pequeño bienestar cada día mejor. Yo creo que a medida que pasa el tiempo, las cosas se van clarificando y estamos creciendo mucho. Yo siento que acá, incluso en esta ciudad, hemos crecido mucho estos últimos días. ¿Qué es la diferencia de los otros frentes? Yo creo que hay dos alternativas hoy viables. La gente está entre un modelo que ya sabe para mal o para bien, que ya ha gobernado, que es el kirchnerismo. Y la gente sabe también que este gobierno, desde un presente sensato y difícil, se paró para ir para adelante. Me parece que la gente lo que empieza a contrastar son dos modelos de gestión. Creo que no hay hoy posibilidades o espacios para modelos abstractos. Y en eso, creo que si bien hoy estamos plantados en algunas dificultades, creo que la gente ante eso prefiere un gobierno que le diga la verdad a que le diga que un gobierno, cuando se fue Cristina, que teníamos los mismos índices de pobreza que Alemania.